En la provincia Sánchez Ramírez anuncia la apertura de la Ruta del Arroz a fines de fortalecer el ecoturismo en esta zona. Dauri Reyes nos amplía en el siguiente reporte. Mediante una rueda de prensa el Club Rotario Cotui anunció la realización de la primera Ruta del Arroz que busca proyectar a la provincia Sánchez Ramírez a través de su ecoturismo y producción agrícola. La Ruta del Arroz va a ser un recorrido guiado por diferentes lugares vinculados al cultivo, procesamiento del arroz y la gastronomía del arroz. Y en ese recorrido de alrededor de unas seis horas el visitante podrá tener la oportunidad de conocer sobre el arroz, los procesos de siembra. El proyecto cuenta con el respaldo del Consejo Ecoturístico de esta provincia y al mismo tiempo fue anunciado un concurso nacional de fotografías. Bueno, el concurso de fotografía también que sale de nuestro primer diplomado es un evento donde pretendemos recoger los principales atractivos con que cuenta nuestra provincia. La idea es tener un banco de fotografía y con ello vamos a premiar a los fotógrafos que participen en estos eventos. La rueda de prensa para ofrecer estos detalles fue realizada en el Salón de Eventos de la Cámara de Comercio y Producción de esta localidad. Desde la provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, NCDN.